Cuando te empiezo a preguntar ¿Cómo esperaste por mí? Yo corriendo a donde quería llegar Todos los días eran el cielo de la noche que te conocí Donde una estrella fugaz habré camino que decidimos seguir Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar Yo reiré y naufragé sin saber lo que buscar De mí mismo me salvó el amor que me guarda más Es por ti que ya no voy como un barco a la deriva Corazón, día a día eres tú El amor en vida Me siento muy feliz en este momento Como fui muy feliz en las distintas etapas de mi vida Pero la verdad es que esta etapa Bueno, tiene un significado especial Yo jamás había sentido Tanto el pulso de la vida En cada uno de mis días como es en esta etapa Porque lo siento a través de mis propios sueños Y de mi trabajo a diario Y de lo que vivo a diario En lo individual Pero también lo siento a través de los sueños de mi familia Y lo que mi familia experimenta de manera individual Y como lo experimentamos también de manera grupal a diario Entonces, sin ningún lugar a dudas Es la etapa más especial de mi vida Y me siento muy feliz en esto Si nos acabamos de caer Sembrando juntos luces en la oscuridad Hasta llevar Hasta arras allá del invierno y del mar Solo pensar en los dos Y no cuando será Solo pensar en los dos La veré y la otra vez Sin saber lo que buscar De mí mismo besando El amor que me guardás Y es por ti que ya no voy Como un par para derivar Corazón Día a día eres tú El amor no pasó una razón De ponerme de pie ante fantasmas Y miedos que quiero Yo hace 25 años Empecé a hacer música Era un niño cuando ya estaba En el escenario Y mucha gente es testigo De los distintos momentos de mi vida Y entonces me acompañó Y pudo ver los cambios que yo fui Experimentando Primero como persona Y luego eso ha reflejado En mi música O en mi posición artística De alguna forma Mientras yo siga Experimentando cambios Como ser humano Y mientras siga teniendo Cosas que aprendé Y mientras siga teniendo Más preguntas Que respuestas para dar Probablemente todo lo que Luego expreso a través de mi música También se vaya modificando Y todo ese público Que siempre estuvo tan atento A todo lo que sucedió conmigo Todos estos años Seguirá viendo también Esas transformaciones Y después están todas las preguntas Que no voy a volverme a hacer Ya vegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvo Del amor que me guardabas Que no voy a volverme a hacer Con el parco a la venida Que no pasa Y ahí es El amor en mi vida Lo más probable es que tengamos mucho material para hacer canciones, porque por lo menos en mi caso habitualmente escribo sobre los momentos o a raíz de las cosas que me conmueven mucho y todo este tiempo de todas las cosas que pasaron durante la pandemia o durante la... a ver, no durante la pandemia durante el momento más duro y más crudo la pandemia porque aún continuamos en esa situación, nada más que hoy la realidad es distinta pero eso continúa estando y sigue necesitando de la atención necesaria pero lo que pasó entonces en el momento más duro, más estricto del encierro, de la cuarentena y todo aquello fue muy conmovedor para mí como seguramente para todos entonces en lo personal escribí canciones por lo muy movilizado que me encontraba de frente a mis temores y mis expectativas como también de frente a mis alegrías y todo lo que estaba viviendo en lo personal pero yo no creo que lo que nos afectó todo esto ya esté resuelto en nosotros ni de manera individual ni de manera social estoy seguro de que a medida conforme esta situación mundial se vaya controlando vamos a empezar a notar todo lo que nos afectó individual y socialmente creo que todavía falta bastante para eso vamos a tener que trabajar mucho al respecto pero bueno cada día con lo suyo ¿no? en otro lugar tengo más aire que respirar no voy a cambiar no voy a perder la oportunidad ahora me estoy en otro lugar pero más aire que respirar lo voy a cambiar lo voy a perder la oportunidad te pido pero te hice sufrir fue tanto el miedo que me perdí lo voy a cambiar lo voy a perder la oportunidad buena noche buena noche buena noche Las cosas que me dieron ya desaparecieron No regresarán